Están muy malos, además eso es lo que se llevan haciendo y no dan clases ni nada y pide y pide aumentos cada rato nomás lo que hacen Pues me voy a tener que salir porque voy a trabajar Voy a tener que salir y a ver como cruzo Voy a pasar por arriba de ellos ¿Por qué oiga? ¿Qué opina de que hagan estas cosas? No, está mal, pues es que afectan a otra gente, a terceros ¿Usted a qué iba? Pues voy a compras allí Están afectando porque pongan en otra parte allá, no sé, allá en la secretaría Para nosotros que venimos de allá Por eso es muy, muy, por eso que el turismo casi no viene porque hay muchos problemas aquí Ah, porque parece que hay un plantón ahí ¿Y qué opina de eso? Pues está malo porque está obstruyendo el paso Debería venir la policía y quitarlos Muy bien, ¿verdad? Dicen que están inconformes por las reformas a la ley Pues sí, está bien que estamos inconformes, pero eso no se hace No invadir el terreno ajeno de las otras personas No invadir el terreno ajeno de las reformas a la ley No invadir el terreno ajeno de las reformas a la ley